y qué tal amigos muy buenas tardes nuevamente con ustedes jose lara con nuestro informativo adelante tv noticias para hoy domingo 14 de julio del 20 24 nuestro segundo domingo del mes estaremos hablando hoy de los partidos políticos en puerto rico y la relación que esto de los partidos políticos tiene con la asociación adelante reunificacionistas no sin antes recordarles a todos por favor dejar sus comentarios y preguntas al pie de la página entrar en la página web adelante reunificacionistas puntocom tocar la campanita like ok ir a patreon y hacerse convertirse en patrocinadores y mecenas de este canal para ayudarnos a seguir costeando la producción de todos estos vídeos en esta plataforma educativa para todos ustedes y vamos a dar comienzo inmediatamente recientemente ha habido una serie de entrevistas de comentarios en las redes relacionados a lo que ocurrió el pasado 20 de junio en el comité de descolonización de la organización de las naciones unidas de la onu en la cual dos los peticionarios de adelante reunificacionistas tuvieron su intervención y le pidieron a dicho comité que prestara atención a la alternativa descolonizadora de reunificar puerto rico con españa eso ha traído una serie de reacciones y repercusiones en europa en eeuu y también en suramérica aquí en puerto rico los medios como siempre han optado por ignorarnos no han querido cubrirlo recuerden que el gobernador pedro pierre luís y urrutia dijo hace unos meses ya que no existía ningún movimiento reunificacionista en puerto rico esto obviamente no le conviene al gobierno y el gobierno controlando las estaciones de televisión de radio y la prensa no nos permite aparecer así es que tenemos que aparecer por aquí por las redes pero calma que eso va a ir cambiando porque no se puede negar el enorme elefante blanco en medio de la habitación hablemos pues entonces un poquito de la historia de los partidos políticos en puerto rico porque lo que sucede es que mucha gente ha empezado a comentar tanto de aquí como de otras partes que adelante reunificacionistas tiene que hacer un partido político que los reunificacionistas tenemos que hacer un partido político y aquí están confundiendo partidos políticos con asociaciones que no es lo mismo ni se escribe igual veamos ahora por qué por qué es que adelante reunificacionistas no se niega repito no se niega a la creación de un partido político pero a la misma vez dice que este no es el momento para hacerlo por lo menos para estas elecciones del 2024 es imposible los endosos se terminaron en diciembre del año pasado para estas elecciones del 2024 es imposible muy bien y segundo no se hacen las cosas de esa forma un poco de explicación no va a ayudar aquí así que hablemos de partidos políticos en puerto rico tenemos a la comisión estatal de elecciones que es la agencia del gobierno reguladora de todo lo que tiene que ver con las elecciones en puerto rico las llamamos elecciones generales porque son elecciones municipales para el gobierno central es decir para la gobernación y también para la legislatura así es que por eso son elecciones generales en otros países del mundo incluyendo eeuu las elecciones presidenciales no son a la misma vez que las elecciones para la legislatura si no lo sabías que acabas de enterar el partido popular democrático es el partido más antiguo de los partidos recientes en puerto rico creado en 1938 con su famosa bandera de un jíbaro con su pava color rojo que es el color de ese partido y con las letras pan tierra libertad partido creado por don luis muñoz marín que se retira de su ideal independentista que es lo que él era y entonces tranza por este nuevo ente el partido popular democrático con el cual se crea en el 1952 el presente estado libre asociado noten la edad de ese partido se está acercando a los 100 años el partido popular democrático sigamos por aquí recibe el partido independentista puertorriqueño que se crea en 1946 esta bandera del partido independentista puertorriqueño no es la bandera original una época en que la bandera del partido independentista puertorriqueño también tenía tres palabras esas palabras eran independencia socialismo democracia cuál fue el motivo por qué la retiraron vaya usted a ver pero hemos de recordar que en la década del 70 hubo una división dentro de este partido el partido se fragmentó y bajó muchísimo en los índices tanto eleccionarios como de miembros en puerto rico porque se fundó una serie de pequeños grupos que tenían la independencia como como fin común pero uno se tiraba más hacia el socialismo o el comunismo y otros se tiraban menos y eso debilitó tremendamente al partido independentista puertorriqueño creado en 1946 perdón me he saltado una diapositiva aquí está el partido nuevo progresista que también tiene sus sus palabras fue creado en 1967 por don luis antonio ferré era ingeniero seguridad estabilidad progreso y finalmente le añadieron la palabra igualdad que no la tenía originalmente eran tres palabras seguridad de progreso pero ahora como los estadistas siguen con él con el discurso hasta la saciedad de que lo que están buscando es la equidad entre los estadounidenses de los estados y los de puerto rico los que residen en este territorio no incorporado pues ellos añadieron la palabra igualdad partido nuevo progresista 1967 es este partido el que mete en puerto rico el asunto de los plebiscitos el partido popular democrático el partido independentista puertorriqueño jamás celebraron plebiscitos un referéndum para la cuestión de la creación de de la constitución de lela pero referéndum los plebiscitos de estatus no se habían celebrado los plebiscitos se celebraban fuera de año eleccionario pero de un tiempo para acá el pnp decidió ponerlos en años seleccionarios es decir las elecciones porque ser una manera de prácticamente obligar a los a las personas registradas que eran votantes hábiles los que podían votar porque no todo el mundo en puerto rico vota para que fueran a las elecciones a votar entonces hay dos papeletas este año en el 2024 también va a haber dos papeletas la papeleta de las elecciones generales y la papeleta del plebiscito que recuerden recuerden se han salido con la suya y solamente ponen estadidad libre asociación independencia no pusieron el estado libre asociado hay de los chismes por ahí de que josé lara es popular que josé lara dice que hay que votar por el estado libre asociado jamás he dicho eso y lo vamos a aclarar un poquito más adelante muy convenientemente algunas personas que les encanta tergiversar y mentirle a este pueblo se han puesto con esos brindos entonces después del partido popular democrático el partido independentista puertorriqueño y el partido no progresista en el año dos mil diecinueve se crea el proyecto dignidad es un partido pero no utiliza la palabra partido en su título para ese proyecto dignidad este este partido logró siendo fundado en el dos mil diecinueve inscrito en el dos mil diecinueve logró participar de las elecciones del veinte veinte y logró poner representantes en la cámara y en el senado también en el dos mil diecinueve se crea el movimiento victoria ciudadana el movimiento victoria ciudadana tampoco tiene la palabra partido político o partido en su título pero ese es lo que es igual que el proyecto dignidad son dos partidos políticos es decir en puerto rico hay cinco partidos políticos en este momento victoria ciudadana también logró colocar gente en la legislatura la asociación adelante reunificacionistas se funda en el dos mil diecisiete la asociación adelante reunificacionistas se funda en el dos mil diecisiete adelante reunificacionistas mis queridos no es un partido político repito no es un partido político ha habido una confusión de algunos medios españoles que han dicho que los reunificacionistas somos un partido político y que los peticionarios eran políticos los peticionarios nuestros son miembros de adelante reunificacionistas y no son no son delegados de un partido político porque tal partido político no existe no existe un partido político llamado adelante reunificacionistas adelante reunificacionistas como bien pueden leer es una organización cultural un movimiento de pueblo con sede en puerto rico que opera en varias redes sociales analizando la realidad política actual de puerto rico y los eventos históricos que lo han llevado a un estancamiento político como colonia sin representación en el congreso de los eeuu y que promueve la libertad del archipiélago a través de reuniones públicas eventos culturales diálogo con políticos locales y una considerable presencia mediática la comisión estatal de elecciones la ctee regula que las asociaciones inscritas en el registro de corporaciones y entidades del departamento de estado de puerto rico no repito no pueden fundar partidos políticos en puerto rico por lo tanto adelante reunificacionistas que es una asociación registrada un partido político en puerto rico es muy diferente a como se hace en otros países quizá de ahí la confusión que en europa creen que nosotros somos una asociación en vez de una asociación somos un partido político aquí no es tan fácil fundar un partido político cuáles son los requisitos bueno de acuerdo con la mismísima comisión estatal de elecciones para fundar un partido político en puerto rico debes cumplir con los siguientes requisitos según el reglamento para la inscripción de partidos por petición de la comisión estatal de elecciones primero tienes que tener una certificación preliminar y la certificación preliminar incluye el nombre del partido a certificar y su insignia su bandera su logo y en segundo lugar tiene que describir el programa de gobierno y el enfoque político del partido esa certificación preliminar que incluye el nombre del partido a certificar y su insignia también tiene que describir el programa de gobierno cómo se va a gobernar y el enfoque político del partido todos los partidos políticos en puerto rico que hay y que ha habido han tenido que cumplir con esos dos requisitos de la certificación preliminar segundo tiene que tener unos estatutos y debe presentar copias de los estatutos del partido a la comisión estatal de elecciones no es decir pues tenemos unos estatutos pero presentarlos todo esto hay que tenerlo a la mano cuando se va a inscribir un partido político obten estas copias demostrando una votación no inferior al 3 por ciento de los votos emitidos válidamente en las elecciones de cámara de representantes o senado tercero tiene que tener una plataforma política presenta un documento que contenga la plataforma política del partido en donde se expresa su filosofía principios programas y aspiraciones que lo identifiquen como tal recuerda consultar directamente con la comisión estatal de elecciones para obtener información actualizada y específica sobre el proceso de inscripción de partidos políticos en puerto rico hasta ahora adelante reunificacionistas puede fundar un partido la asociación adelante reunificacionistas de ninguna manera de ninguna manera que personas reunificacionistas pueden fundar un partido claro que sí siempre y cuando cumplan con esos requisitos de la comisión estatal de elecciones pero los que somos oficiales dentro de la asociación es decir el presidente vicepresidente secretario tesorero no podemos fundar un partido la comisión estatal de elecciones no nos lo permite tenemos la opción de hacer nominación directa el famoso writing en la papeleta del plebiscito escribiendo reunificación con españa dicha acción invalidará la papeleta pero servirá para lo siguiente primero contabilización de las papeletas inválidas por añadir la frase reunificación con españa segundo obligará a una agencia oficial del gobierno a reconocer la existencia del movimiento reunificacionista que tanto ha negado el gobierno del pnp y tercera y no menos importante creará conciencia de la opción reunificacionista en el pueblo puertorriqueño cuál es el futuro adelante reunificacionistas creen la democracia y en el proceso eleccionario que no que no quepa duda de eso por lo tanto adelante reunificacionistas cree en la fundación de un partido reunificacionistas reunificacionista perdón pero dicho partido no es la única forma el camino único para la promoción de la causa reunificacionista un movimiento de pueblo como lo es la asociación adelante reunificacionistas es otro camino hacia dicha reunificación buscamos la creación de una mesa de diálogo entre españa la unión europea eeuu y puerto rico con miras a lograr la transición de puerto rico hacia la reunificación repito partido político es un camino hacia lograr reunificacionista debo decir un partido político político reunificacionista es un camino para lograr dicha reunificación pero no es el único la asociación que ya existe desde el 2017 llamada adelante reunificacionistas que es un movimiento de pueblo es otro camino hacia dicha reunificación esto no es una quimera ni un sueño de verano es una alternativa descolonizadora y de autodeterminación del pueblo puertorriqueño es por eso que nos tienen tanto miedo y no nos quieren dejar salir ni en la prensa ni en la televisión ni en la radio por eso nos han puesto un cerco mediático porque tienen miedo de hasta dónde vamos a llegar hasta quienes vamos a alcanzar y cuál va a ser la respuesta del pueblo puertorriqueño que necesita salir de este hoyo de este cajón tener una patria grande conservar el idioma las costumbres y la cultura promover el futuro el progreso y el desarrollo de puerto rico como la decima octava comunidad autónoma española sacar a puerto rico del atolladero colonial presente y gozar de un sinnúmero de ventajas para españa y puerto rico y por supuesto esas ventajas se extienden a la unión europea por un lado y a eeuu por el otro esos dos no quedan fuera de la ecuación ni del programa este ha sido jose lara presidente y portavoz de adelante reunificacionistas de puerto rico y españa con nuestro informativo adelante tv noticias para hoy domingo 14 de julio no veremos la semana que viene no te dejes coger de mango bajito no te dejes engañar no te dejes embaucar por la labia malintencionada de dos o tres que así actúan las personas que no tienen argumentos cuando ya no tienen argumentos para debatir para reputar entonces insultan y desacreditan a los demás que la pases muy bien nos veremos pronto dios te bendiga cuídate mucho hasta luego un poco más